¿Sabía usted que en nuestra unidad deportiva cuenta con una tribuna para la comunidad de sus asistentes? Las bancas para el equipo local y el visitante, un campo empastado, la Virgen de Guadalupe para que cuide a los deportistas, sanitarios patrocinados, dos tiendas para mejorar el servicio, ah, y un pequeño basurero. ¿Pero sabía usted que en la actualidad no hay liga de primera fuerza? ¿Que la unidad se encuentra en malas condiciones? ¿Que se practica el fútbol y que es tomado como negocio? Cuando el fútbol nos dio jugadores profesionales, satisfacciones y mucho orgullo ver el nombre de nuestro pueblo en una playera profesional. Pero todo esto es cosa del pasado. La realidad es que como aficionados al fútbol, esperaremos hasta agosto y diciembre para ver un buen fútbol. Solo nos queda esperar que siga rodando el balón. Y la verdad es que como aficionados al fútbol, esperaremos hasta agosto y diciembre para ver un buen fútbol. Gracias.